Comenzaron finalmente las pruebas rumbo a la edición 103 de las 500 millas de Indianapolis una sesión de prácticas que se realizó con 6 horas de duración repartido en 3 horas para pilotos veteranos con trayectoria, con experiencia en esta carrera y otra sesión de 3 horas repartida para pilotos novatos que nunca han corrido en este óvalo o para pilotos que no han competido en indicar esta temporada en total tuvimos 36 pilotos en pista el día de hoy en el óvalo, en el trazado de 2.5 millas de longitud y todos registraron tiempos, algunos con unas velocidades muy elevadas tal fue el caso de la dupla del equipo Penske, Will Power, quien fue el más rápido durante esta sesión con un promedio de velocidad de 229.7 millas por hora si ponemos esto como referencia versus los tiempos de clasificación del año pasado donde apenas se superaron las 230-231 millas por hora da para pensar que esta temporada tendremos velocidades mucho más elevadas no solo en la clasificación sino también durante la carrera otro piloto notable fue Simon Paginot, co-equipero de Power en Penske el francés, quien viene de ganar hace unos días el Gran Premio de Indianapolis en el circuito interno del óvalo, se quedó en el segundo lugar muy cerca del tiempo del piloto australiano quien además Will Power es el campeón defensor, así que no podemos olvidar este dato Ed Carpenter, un piloto que siempre es muy rápido en este circuito, en este óvalo mejor estuvo en la tercera posición y siempre hay que tenerlo presente ha logrado tres pole positions para esta carrera y es un héroe local es nativo de allá de Indianapolis, así que siempre tendrá muchísimo apoyo y estará muy motivado de cara a las pruebas de clasificación que se realizarán el próximo fin de semana el español Fernando Alonso finalizó en la posición 32 esto no es para alarmarse para aquellos que vienen a ver esta competencia por la presencia del asturiano porque el piloto español se notó confiado, se mostró tranquilo se mostró muy contento de volver a este tipo de competencias y compartir con los fanáticos y el auto siempre está en una constante evolución, en una preparación y esta primera sesión de prácticas siempre está pensada para eso para ganar contacto con la pista, para adaptarse y para sacar adelante el ritmo y empezar a aclimatarse con la velocidad que vamos a llevar adelante durante lo que resta del mes de mayo como les decía, 36 pilotos pusieron tiempos que son los mismos 36 que tendremos en las pruebas de clasificación salvo que se agregue un piloto extra en estos días que vienen aunque parece poco probable, realmente ya la lista se ha confirmado el último que se subió a este bus de esta competencia fue el español Oriol Servia quien va a correr un auto del equipo de Sam Schmidt hablando de los colombianos, como ustedes ya saben no hay presencia de pilotos colombianos este año en Indianapolis algo que es realmente extraño venimos de una larga seguidilla de presencia de pilotos colombianos en esta carrera sin embargo los presupuestos, el tema de patrocinios y la poca presencia, entre otras cosas, producto de la pérdida del contrato de televisión que tenía ESPN con los derechos de transmisión de la Indicar todo eso ha afectado a la presencia latina pilotos colombianos no van a ver Sebastián Saavedra no consiguió finalmente sus recursos para participar y Carlos Muñoz inclusive dio el anuncio a través de redes sociales en la mañana de este lunes anunciando lo que pues prácticamente ya era evidente que no iba a participar algo que naturalmente nos duele a nosotros como fanáticos y como seguidores del automovilismo en Colombia pero más allá de eso hay mucho para tener en cuenta en esta carrera hay mucho entretenimiento, hay mucha emoción y la velocidad solo va a ir hacia arriba y hacia arriba hoy tuvimos un único incidente producido por el novato Connor Daly pero fue un incidente menor, un trompo saliendo de la zona de pits sin consecuencias ni para él ni para el auto pero a medida que vaya llegando más velocidad a medida que nos acerquemos al viernes ya en los preparativos de la clasificación seguramente la búsqueda de ese límite de velocidad va a ser mucho mayor y ahí llegarán los incidentes, llegarán los trompos y llegarán las equivocaciones también en el manejo de los pilotos quedan muchas prácticas por delante muchas horas de sesión por delante pero también hay un temor de que el clima pueda afectar alguno de esos días así que cada hora, cada minuto de tiempo disponible en pista será fundamental para todos los pilotos no no no